Se te oye, ya estás llegando. Amor del bueno, amor manantial, amor que me comunica con el más allá en el más acá, amor que forma parte de mí, que emana de mí y que vuelve en un fluir constante, a pesar de que las dudas puedan vestirlo de intermitencia. Amor, amor llave, amor plenitud, amor que todo lo siente, que también lo presiente, amor que se asocia al corazón porque nace de la corazonada. No somos nada sin las corazonadas, no somos nada sin esos magníficos presentimientos que acuden a nuestros pasos. Sin esas garantes del destino que nos acompañan en el bosque más sombrío. Sin esa luz que en el fondo es la luz que llevamos dentro. No somos nada. Pero lo somos todo cuando nos diluimos más allá de la razón, cuando nos prolongamos con la pértiga del ensueño y abrazamos la vida con el valor de la corazonada. Sigamos pues la ruta del presentimiento, sigamos pues el renacer que significa cada paso que damos. Hay una luz de luces, sí. Hay una luz de luces, un faro, pero ese faro está dentro de nosotros. Nosotros somos la referencia, nosotros somos la orilla. Nosotros jamás podemos mitificar el Titanic. No somos naufragio. Somos arena acogedora y sencilla, capaz de abrazar hasta la más rotunda sombra. Es verdad que en la oscuridad todos son gigantes. En la oscuridad todo parecen ser monstruos. En la oscuridad todo parece ser acechanzas. Todo parece destruirnos, todo parece ahogarnos, todo parece llevarnos a abominar y abominarnos. Todo parece llevarnos a lanzarnos al más rotundo de los abismos. En la oscuridad nos tenemos que mover con la total naturalidad que nos proporciona saber que llevamos el mapa de las corazonadas. La mejor brújula de nuestras ilusiones. La capacidad de presentir. La capacidad de con el tacto del alma alcanzar todo lo que nos brinda lo invisible. Todo alrededor nos comunica cosas. Todo alrededor nos llama, nos está contando cosas. Si vamos con las orejeras puestas, si vamos con los auriculares cerrando el sonido exterior, si tenemos una vida de playlist, si tenemos una vida programada para cuando hacemos ejercicio, para cuando llegamos a la oficina, para cuando acudimos a la universidad, para cuando tomamos el metro, para cuando cogemos nuestro coche. Si tenemos un reloj marcado al reloj de las circunstancias, el desasosiego se apoderará de nosotros. Porque no estaremos viviendo y porque, sobre todo, estaremos desconectándonos de toda la realidad que está en simpatía con nosotros mismos. Esa realidad es la que hay que escuchar. Hay que escucharla. Nos lo está contando todo. Nos lo está contando. Está contando el peligro que nos acecha a la vuelta de la esquina. Está contando la luminosidad que nos acerca. Está invitándonos a entrar en ese café donde encontraremos la mirada más oportuna. Está invitándonos a viajar o a cambiar de planes de forma repentina o a cambiar de rumbo, a tomar la dirección de nuestro propio destino. Vivamos, pues, esas sensaciones con plenitud, las sensaciones de la corazonada, las sensaciones de la fuerza vital que nos empujan a seguir sintiendo y viviendo. Digo, renazco cuando el noble sol, cuando el sonido vuelve a mí. Soy ilusión y en emoción me sabré convertir. Nada me será ajeno en el camino. Nada me será desastroso. Hasta el mayor de los vendavales se sentará a mi lado para calarme y, en el fondo, liberarme de todos los residuos y de todos los polvos del camino que me estaban atormentando. Abramos, pues, la puerta a las corazonadas. Seguro que nos reservan la mejor de las sorpresas. Porque sentimos estamos aquí. Porque sentimos... Encontramos las agujetas del destino. Porque sentimos, nos cansamos, nos agotamos para volver a renacer cada día, para transitar desde la noche de los tiempos al alba más esperanzadora. Porque sentimos y porque tenemos el gusanillo, el ayayay, el tic-tac de que algo va a pasar, de que algo nos está esperando. Y, de repente, nos levantamos del sofá y, de repente, decidimos acudir a aquel libro que no habíamos leído hace montones de tiempo. Y, de repente, se nos ocurre volver a escribir. Y, de repente, se nos ocurre volver a leer en voz alta. Y, de repente, se nos ocurre llamar a aquella persona que no habíamos llamado en mucho tiempo. Y, de repente, nos atrevemos a ser, a tomar iniciativas, a pasar a la acción, a ser seres con toda la vitalidad del mundo. Nos atrevemos a amar, a crecer, a dirimir, a decidir y también a compartir nuestras decisiones. Nos atrevemos a ser rompehielos, a abrir espacios, a no decir que nada es imposible. A no decir, no, esto no puede ser. Sí, tenemos derecho a abatirnos, tenemos derecho a encajar los golpes, como digo siempre. Pero tenemos la necesidad de superarlo. Tenemos la necesidad de besar otra vez y de recibir el beso de la vida. De sentarnos a tomar un café con esa vida y preguntar, oye, vamos a ver, ¿cómo lo tienes conmigo? ¿Cómo lo tienes conmigo? ¿Qué es lo que me has preparado? Ofréceme planes. Dame un poco el menú de los viajes que me ofreces. Yo elegiría. Pero se sentirá muy halagada la vida. Seguramente se sentirá muy halagada la vida si la tomas en cuenta. Si no tienes la soberbia de sobrevolarla, de castigarla con tu capacidad de sorpresa y de desolación. Eres mucho más que un carnet de identidad. Eres mucho más que un hombre en un rol o en un reparto. Eres una partícula maravillosa y humana de este universo, de esta expresión divina de la vida que somos y estamos en este planeta, tan castigado o tan autocastigado por el araquíde al que lo sometemos. Bueno, como digo, en una de mis letras nunca logró alcanzarme aquel siniestro blues del desencanto. Si me llamó el desmayo le dije, hello, goodbye, de ti me marcho. De ti me marcho, lo siento. Lo tuve siempre bien claro, que en la caverna, en los sótanos, en los semisótanos, en esos espacios reservados, en esas zonas oscuras, no iba a encontrar más que sordidez y desesperación. No iba a encontrar más que épica del desastre, que seguramente será un buen negocio para los que manejan la teórica del desastre. Pero que a mí no me servía, y viniendo además de clases populares no me servía. Tenía bien claro que si quería avanzar, que si quería progresar en el camino de mis sueños, las depresiones me tenían que tardar el tiempo de una taza de té, un poco más. O sea, necesarias para reactivarme, necesarias para digerirlas, necesarias para aligerar el alma de pesos y de experiencias que tenía uno que limpiar. Pero evidentemente no te puedes quedar en ellas, no me podía quedar en ellas, no me podía tampoco permitir el lujo de quedarme en ellas, ¿no? Ni en los desamores, es bien claro, si no te quieren, ¿para qué insistir? Si no te aman, ni en rogativas, ni subiendo a Montserrat, ni regalando flores, ni la menor caja de bombones, ni la mejor noche de caber y champán, te van a amar. El amar está vinculado a la libertad y esa libertad es la que nos hace crecer en el sentimiento y en el compartir del sentimiento. Por lo tanto, no te preocupes, ya te amarán. El amor llama y viene a tu encuentro en el momento que menos lo esperas. La vida te da las doce necesarias de amor para que no quedas atontado, anonadado, embobado, como un petimetre adolescente, y para seguir adelante y para tener ese plus afectivo necesario para afrontar las utopías y el mejor de tus sueños. Así que limpiemos los parabrisas del alma, ¿no? Que se note que nos hemos cansado, que se noten ojeras en nuestro interior, que se noten arguitas en nuestro destino, que se noten ese pelo despeinado. Yo digo siempre, dame el pelo revuelto y el libro abierto, temblores de desorden y amor a amar. No me quedo en la foto fija del destino. Demasiado maquiado, demasiado preparado, demasiado maquillaje, demasiado artificio, demasiado son ficticio. Todo contribuye a desenamorarme de la vida. Todo contribuye a distanciarme de la verdad y de la realidad. La verdad de lo que enamora. Eso que me mueve. Eso que conecta con mis corazonadas, con el mapa de mis presentimientos. Con aquello que escribo en mi libro, El niño del tobogán, que vi desde el principio. Con aquellas intuiciones que muchas veces, por supuesto, no se pueden compartir. Cuando tú tienes una intuición, cuando tú tienes una corazonada, inútil explicarla. Porque es corazonada. Porque viaja más allá del tiempo y más allá de la realidad. Incluso de tu propia edad, de tus propias estaciones. Porque va de la adolescencia a la madurez. Y porque intuye incluso el camino y el raíz por donde recorrer. Y toda tu vida se acaba convirtiendo en una especie de pelea entre lo que te dice la corazonada e intentar tú mismo convencerte de que tienes que acceder, que bajarte en algunas estaciones de la realidad para decir que no, que no puede ser esa corazonada. Esa corazonada va conectada generalmente con el principio de felicidad. Es ahí lo que te pide el corazón a donde te lleva. Lo que te ha fabricado el universo de alguna forma para ser. El valor de tu vocación, el valor de tu fuerza interior. Aquello que evidentemente no puedes precisar con todo el detalle, pero sabes con seguridad que vas camino de ello. Que vas camino de esa fuerza de voluntad. Que vas empujando el tren del destino. Que aunque parece que la pendiente es horrorosa, sin embargo, de repente en tus piernas crecen alas casi de Red Bull, ¿no? Que crecen alas para superarlo. Crecen alas de esas alas que da la libertad, que da la libertad del alma, que da la capacidad de plantarse, de decir que no, de decir que aquí estoy, de decir que viva la vida con todas las consecuencias. Sintamos pues, tengamos esas sensaciones de corazonadas, de presentimientos, de intuiciones. Hagámosle caso. No aparecen en nuestro interior, no aparecen en la visualización de nuestro ensueño como algo absurdo. No aparece para despistarnos. Aparece para orientarnos de otra manera. No habrá GPS que la registre. Si consultas a un especialista te dirá que estás completamente desorientado. Seguramente si tienes un tutor, un mentor o un coach, de esto que se dice ahora, te dirá que estás fuera de ti, que no estás ajustándote a los resultados, que en principio has de buscar unos resultados. No. La corazonada necesita resultados. La corazonada necesita corazón. Y el corazón no pide resultados porque tiene la total seguridad, la firmeza que da caminar por el camino de los sueños. Nunca falla. Todo lo que está construido sobre la base rotunda, sobre la raíz del amor, sobre la raíz de tu amor por la vida, sobre la raíz de tu pasión por la vida, eso jamás se desmorona. Porque incluso cuando mueres sigue existiendo como en un tiempo de catedrales, como en un tiempo de secuoyas, como digo muchas veces, y no de flores de pascua, como en un tiempo de secuoyas sigue existiendo y se hace milenario tu propia existencia. Y es verdad que a lo mejor no culminas ese sueño y es verdad que a lo mejor ha sido un arado que ha surcado o que ha abierto ese camino o que lo ha convertido en en perfectamente en capacidad para dar frutos. Pero es ahí. Has estado en el camino de tus sueños. Esto no es matemático. Has estado en el camino de tu verdad. Esto no es más que geometría del espíritu. No matemática compleja y precisa. La matemática tiene su tiempo y tiene su mundo. Tiene su espejo, tiene su desorden, tiene su orden, pero el corazón necesita otras cosas. Ya se posará cuando tenga, cuando quiera aterrizar de vez en cuando. Ya encontrará el aeropuerto hasta en el último e infinito rincón del alma. Allí siempre tendrá el aeropuerto porque si no lo hay lo sabrá crear con su capacidad y su fuerza de voluntad. Así que a la barca y a navegar. Así que a tomar la dirección de tus sueños. Así que a crecer sin miedo. Así que a abrazar la vida con soltura, con ritmo, con compás. Así que a seguir ese sendero de la corazonada. El río con sus rápidos y sus meandros, con sus conciertos y desconciertos y a veces sin agua y a veces afrontando la sequía y a veces desgastándonos con nuestras pisadas en un suelo hiriente. Pero ahí está, ese más allá, esa bandera que se ve a lo lejos, ese humo que parece inexistente para todos los demás pero que tú sabes que existe. Porque ahí estará el campamento, ahí estará quizá tu amor, ahí estará quizá la magia y el manantial de la persona que te ama, ahí estará quizá el espacio y la aldea para cumplir tu destino y si no está, estará el indicio para seguir caminando y la certeza de que no estabas tan desorientado y la batalla contra el tiempo y contra los seres tan racionales que te han dicho siempre pero ¿dónde vas, chiquillo? pero ¿dónde vas, chiquilla? pero ¿dónde vas? pero ¿dónde vas? te perderás, te desorientarás en el camino, te devorarán todos los fantasmas, te asaltarán. Lo único que os puedo decir que en ese camino cuando he emprendido todo el camino de los sueños y en esta madurez a la que llego todas esas fuerzas aparentemente contrarias incluidas las diabólicas han acudido a mi rescate curiosamente con una sonrisa en el corazón y con una especie de apadrinamiento extraño o de contrapadrinamiento en el que de algún modo te decían vale chaval vale has sido valiente has estado en el camino de tus sueños cuando me he despistado cuando me he ido al camino de la realidad es verdad que a lo mejor tenía un rendimiento inmediato es verdad que a lo mejor tenía una bueno un resultado aparentemente económico exitoso inmediato pero no tenía el éxito del corazón no tenía esa certeza que uno empieza a respirar ahora con sus años de que todo lo que has creado y todo lo que has sembrado que aparentemente era caótico que te movías en un zig zag desconcertante que no se sabía por dónde iba la bola que los posibles compañeros dejó y decía pero dónde va este y ahora por qué hace esto y por qué no se queda aquí y por dónde va todo tenía un sentido estaba dibujando un espacio en el tiempo estaba dibujando ese universo particular mío como el que puede ser el universo particular de cada uno de vosotros estaba creando mi propio espacio y estaba ofreciendo mi propio espacio al caminar de la vida y a todas las fuerzas contrarias la certeza la certeza de que estaba luchando de que admitía y respetaba también su fuerza contraria respetaba ese mundo extraño de lo diabólico que en el fondo a veces quiere ser bueno pero siempre me apunté al equipo de la teórica bondad a veces fijaros o fijaos como se diría es bueno camuflarse es bueno disfrazarse muchas veces de ingenuo y candoroso es bueno dejar que los listos aparentemente te engañen es bueno ese engaño no dejará de ser una emboscada en la que ellos caerán y en ese ramaje de emboscada en el que aparentemente tú has caído sobre ese ramaje saldrás volando hacia el objetivo de tu destino esa es la fuerza de la corazonada esa es la fuerza de la vida es crecer sin derrotar a nadie e incluso cuando alguien te plantea batalla aprovechar el rédito de su victoria corta de su victoria de primera mitad para ganar la liga de la vida para ganar el trofeo de la vida dejémosle que goleen en la primera mitad dejémosle que se sientan eufóricos y demostrándote además que estabas en el equivocado que estabas en el nortado que habías perdido el oremos dejémosle con ese triunfo momentáneo de repente cuando empieza la segunda parte de repente cuando se acercan los minutos teóricamente finales el cansancio aparece en sus piernas y sobre todo en su mente y tú avanzas con frescura precisión y con capacidad para colocar el definitivo gol aquel que sin duda nos ofrece caminar por el raíz de las corazonadas hasta pronto que se acercan se acercan Gracias por ver el video.